New Balance es una marca de zapatillas conocida a nivel mundial por su calidad, comodidad y diseño innovador. En este video te llevaremos a través del proceso de fabricación de este icónico calzado. Historia La historia de las zapatillas New Balance se remonta a principios del siglo XX en Boston, Massachusetts. En 1906, William J. Riley fundó la compañía New Balance Arch Support Company, con el objetivo de crear plantillas y soportes para el arco del pie. En la década de 1920, Riley expandió su negocio para incluir la fabricación de calzado deportivo. Sus zapatillas se hicieron populares entre los jugadores de béisbol y se utilizaron en varios equipos de la liga mayor de béisbol. En la década de 1960, New Balance comenzó a fabricar zapatillas para corredores y se convirtió en una de las marcas líderes en el mercado de zapatillas para running. La marca se destacó por su enfoque en la comodidad y la calidad y por su atención a las necesidades específicas de los corredores. Durante las décadas siguientes, New Balance continuó innovando en el diseño y la tecnología de sus zapatillas, lanzando modelos como la icónica zapatilla 574 en 1988. Esta zapatilla se convirtió en un éxito de ventas y estableció a New Balance como una marca líder en la industria del calzado deportivo. En la década de 1990, New Balance se expandió globalmente y estableció su presencia en Europa y Asia. La marca también se diversificó en otros mercados, como el de la ropa deportiva y los accesorios. En la actualidad, New Balance sigue siendo una de las marcas más respetadas en la industria del calzado deportivo y sus zapatillas son populares entre corredores, atletas y consumidores en todo el mundo. La marca continúa innovando en diseño y tecnología para crear productos que brinden comodidad y rendimiento a sus usuarios. ¿Por qué números en vez de letras a los modelos? Uno de los detalles más característicos de la firma norteamericana es que a sus modelos los nombran con números. Hay muchos rumores acerca de esta historia, aunque la que más fuerza cobra es que todo llega por parte de Arthur Heckler, creador del sistema de numeración, que decía que este mecanismo pondría más el foco sobre las bondades de la zapatilla que en la atracción del nombre. La serie 99X de New Balance, las favoritas de Steve Jobs. Uno de los mayores genios de la historia reciente, Steve Jobs, era un enamorado de la serie New Balance 99X. De hecho, en todas sus apariciones aparecía con un outfit muy similar. Jeans, camiseta oscura y unas sneakers de esta saga americana en tonos grises. Según llegó a confirmar él mismo, contaba con más de una centenera de ítems de cada prenda. Proceso de fabricación 1. Diseño y planificación En la fábrica de New Balance, el proceso de fabricación de las zapatillas comienza con la etapa de diseño y planificación. En esta fase, un equipo de diseñadores altamente capacitados se encarga de crear el aspecto y la funcionalidad de cada modelo de zapatillas. El equipo de diseño trabaja en estrecha colaboración con el Departamento de Investigación y Desarrollo para crear diseños innovadores que satisfagan las necesidades de los consumidores y se adapten a las tendencias del mercado. Una vez que se ha creado el diseño, se hacen dibujos y se crean prototipos para tener una idea visual del producto final. Los prototipos se someten a rigurosas pruebas de calidad y funcionalidad para asegurarse de que cumplan con los estándares de New Balance. Además, se analizan los materiales que se utilizarán para la producción de las zapatillas y se hace una lista detallada de los materiales que se necesitarán para el proceso de fabricación. Esto incluye materiales como cuero, tela, goma y otros componentes necesarios para la producción de zapatillas de alta calidad. Una vez que se han seleccionado los materiales, se realiza una evaluación de costos y se planifica la producción en función de las necesidades de los clientes y del mercado. El objetivo es asegurarse de que se utilicen los materiales adecuados y que se produzca la cantidad necesaria de zapatillas para satisfacer la demanda. 2. Producción de la suela La suela es una de las partes más importantes de una zapatilla, ya que proporciona tracción y soporte al pie del usuario. En el caso de New Balance, la producción de las suelas comienza con la selección cuidadosa de los materiales adecuados. Una vez que se han seleccionado los materiales adecuados, se colocan en una máquina especializada que corta el material en la forma adecuada para la suela. La máquina es capaz de cortar suelas de diferentes tamaños y formas, lo que permite la producción de una amplia variedad de modelos de zapatillas. Después de cortar el material, se aplica una capa de goma a la suela para proporcionar una mayor tracción. La aplicación de la capa de goma se realiza en una prensa especializada que asegura que la capa de goma se aplique de manera uniforme y consistente en toda la suela. Una vez que se ha aplicado la capa de goma, se deja secar la suela durante un tiempo determinado antes de moverla a la siguiente fase del proceso. El tiempo de secado depende de las condiciones ambientales y del tipo de material utilizado en la suela. 3. Montaje de la parte superior La parte superior de la zapatilla es una parte clave del diseño y funcionalidad de la zapatilla. En el caso de New Balance, la parte superior se fabrica a partir de una combinación de materiales como cuero, tela o malla, dependiendo del modelo de zapatilla. En esta fase del proceso, un operario corta y cose los distintos paneles de la parte superior de la zapatilla. Se utilizan máquinas de coser especializadas y se realiza el trabajo manual para unir las piezas de forma precisa y cuidadosa. Una vez que se han unido todas las piezas de la parte superior, se agregan los detalles y logotipos de New Balance a la zapatilla. Estos detalles pueden ser en forma de etiquetas, parches o bordados dependiendo del diseño específico de la zapatilla. Cada detalle y costura se realiza con precisión para asegurarse que la parte superior de la zapatilla cumpla con los estándares de calidad de New Balance y brinde el soporte y comodidad adecuados a los pies de los usuarios. Después de que se ha completado el montaje de la parte superior, esta se une a la suela en la siguiente fase del proceso de fabricación. 4. Unión de la suela y la parte superior Una vez que se han producido la suela y la parte superior de la zapatilla, el siguiente paso es unirlos para formar la zapatilla completa. Este proceso se realiza en una máquina especializada que garantiza una unión segura y duradera. Primero se coloca la suela en un molde para asegurarse que se ajuste correctamente. Luego se inserta la parte superior de la zapatilla en la máquina de unión. La máquina aplica calor y presión para asegurar que la suela y la parte superior estén firmemente unidas. La temperatura y la presión utilizadas en el proceso de unión se ajustan en función de los materiales utilizados en la suela y la parte superior. La máquina de unión está diseñada para garantizar que la zapatilla se una de manera uniforme y que no se produzcan burbujas o imperfecciones en la unión. Una vez que la unión se ha completado, la zapatilla se deja enfriar para asegurarse que la unión sea sólida y duradera. Luego se lleva a cabo una inspección final para asegurarse que la zapatilla cumple con los estándares de calidad de New Balance. 5. Ensamblado final Después de que la suela y la parte superior se han unido, las zapatillas se someten a un ensamblado final en el que se agregan los cordones y la plantilla. Este proceso se realiza manualmente por los trabajadores de la fábrica para asegurar que se realice de manera precisa y cuidadosa. Una vez que se han agregado los cordones y la plantilla, las zapatillas pasan por una inspección final para asegurarse de que cumplan con los estándares de calidad de New Balance. Se verifican detalles como la calidad de la costura, la alineación de las piezas y la consistencia, el tamaño y la forma de la zapatilla. Una vez que se completa la inspección final, las zapatillas se empacan y se envían a las tiendas o se distribuyen a nivel mundial. En algunos casos, las zapatillas pueden pasar por un proceso de embalaje adicional para garantizar su protección durante el envío. El proceso de fabricación de las zapatillas New Balance se centra en la calidad y la precisión. Cada etapa del proceso, desde el diseño y la planificación hasta el ensamblado final, se lleva a cabo con cuidado y atención al detalle para garantizar que las zapatillas cumplan con los estándares de calidad de la marca. Si te ha gustado este video y te ha resultado interesante conocer el proceso de fabricación de las zapatillas New Balance, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para estar al tanto de futuros contenidos. Además, no olvides darle un like a este video si te ha gustado y compartirlo con tus amigos. De esta manera podrás ayudarnos a llegar a más personas y seguir creando contenido que sea de tu interés. Gracias por apoyarnos y esperamos seguir contando con tu apoyo en el futuro.